Aumentan a 90 las víctimas mortales tras el ataque con coche bomba ocurrido hoy en Kabul. Así lo informó el gobierno afgano que puntualizó que ya son 463 las personas que han resultado heridas. El ataque se produjo la mañana de este miércoles en la carretera de acceso a la zona de alta seguridad de la capital afgana, cercana al Palacio Presidencial y en la que se encuentran varias embajadas y edificios gubernamentales. Este último balance oficial convierte el ataque de hoy, de acuerdo con la misión de las Naciones Unidas en el país, en el más cruento perpetrado en Kabul desde la invasión estadounidense en 2001. El ejecutivo afgano ha ido perdiendo terreno ante los talibanes y otros grupos insurgentes desde el final de la misión militar de la Alianza Atlántica y en este momento apenas controla un 57% de la totalidad del país.